Igual la hemos estado haciendo y lo que es legislación de la misma manera porque tenemos bastantes ordenanzas que hemos estado actualizándoles y otras que hemos estado creando y otras que estamos todavía analizando. Pero de todas formas ha sido un trabajo bien duro y gracias al apoyo de mis compañeros y todo el equipo de trabajo del municipio, conjuntamente ambientales, planificación y obras públicas, que son donde las ordenanzas generan, ¿no es cierto? Entonces también existe el apoyo bastante del señor alcalde. ¿Qué ordenanzas podemos destacar que contribuyen al buen vivir de los ciudadanos? Bueno, como una ordenanza primordial en el tema de esto para los ciudadanos es una aprobación de la ordenanza para las personas con capacidades especiales en las cuales se está implementando en ciertos sectores de que anteriormente no existía. Por ejemplo, en las veredas que existan todos los accesos, igual dentro de cada una de las instituciones públicas para que puedan fácilmente acceder los compañeros con capacidades especiales. ¿Para personas con tercera edad también? ¿Algún proyecto que estén pensando hacer? Ahorita prácticamente estamos en el tema este, hemos venido desarrollando el tema de la casa del adulto mayor en Madre Tierra y tenemos en Shell. Y ahora conjuntamente con el señor alcalde y con mis compañías concejales estamos en el proyecto de socialización con los señores de adultos mayores del Cantón Mera, porque todavía no está definido el lugar, o sea, existe un lugar, pero por ciertas normas y de pronto no se puede acceder allá, pero vamos a hacer una socialización hoy en la tarde, entonces, para conjuntamente con ellos conversar sobre el tema, para que ellos también ya tengan una casa de adulto mayor acá en el sector de Mera. ¿Qué otra ordenanza? Otra ordenanza que tenemos, bueno, es la que hemos venido realizando, el tema de la minería, el material petro, entonces, ese tema es uno que estamos, ha sido fuerte y claramente el día de mañana hay una socialización también acá, conjuntamente con el sector minero en la sala polifuncional de Shell, para la ordenanza ya está creada, ya está lista, pero es necesario conversar con el sector minero para, si de pronto tienen alguna inquietud o alguna cosa para poder irle modificando. Esas dos ordenanzas se pueden destacar en el 2015, entonces, el trabajo que ustedes han hecho. Esa es una de, unas dos, no, pero sin embargo hemos tenido algunas otras más ordenanzas que hemos estado trabajando. ¿Cómo está el tema de la administración del cuerpo de bomberos? En la administración del cuerpo de bomberos todavía, como las competencias ya, ya pasan a la municipalidad, todavía estamos, no tenemos todavía que, una ordenanza que, si es que pase o no pase todavía directamente a la municipalidad. Bueno, ¿y ese será un tema pendiente para este año? Sí, un tema bastante pendiente porque, como el gobierno nos ha dado bastantes, bastantes competencias, entonces, tenemos un municipio que es pequeño, pero no tenemos que ver con la forma, cómo podemos tratar de ir saliendo adelante en cada una de las competencias que nos está dando el gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.